Integrantes de la Unidad de Neonatología del Hospital Regional de Antofagasta realizaron diversas actividades que incluyen charlas educativas, entregas de reconocimientos a pacientes y familiares, además de una exposición fotográfica para evidenciar la evolución de los prematuros que estuvieron en la unidad durante los últimos años, especialmente durante el periodo complicado de pandemia. El niño prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Puede ser prematuro con 36, pero también hay prematuridad más extrema como de 24 semanas. El apoyo que se entrega siempre es un apoyo que sabemos que es absolutamente necesario considerando que nuestra unidad de neonatología es la unidad que soporta toda la macrozona norte. Hay que recordar que en el sistema privado no se cuentan comunidades de neonatología, por lo tanto somos la única alternativa tanto para el sistema público como para el sistema privado. tiempos de pandemia que complicó la necesaria cercanía con sus familiares de los pequeños, de los que ya se cuentan, 42 nacimientos, lo que va de este año 2022. Es una unidad compleja, ya es siempre con una carga laboral muy alta y un estrés adicional que significa cuando nace algún niño anticipadamente. Al momento, en este año, tenemos ya 42 prematuros nacidos en lo que va en el transcurso del año, todavía nos falta un poquito. Bueno, siempre se está tratando de abrir la unidad, ¿cierto? A las familias poder tener visitas también de todos los papás, todos los días. Ya la pandemia fue difícil, fue un tiempo muy restrictivo para nosotros como unidad de paciente crítico, pero lo hemos retomado, estamos tratando de retomar todas las actividades que hacíamos prepandemia. Aunque las más agradecidas son las madres y familias de estos niños y niñas que nacieron antes de las 32 semanas de gestación. Yo quedé hospitalizada a los seis meses de embarazo y de ahí tuve un mes hasta que cumplí las 27 semanas y nació él a las 9 de la mañana, el día 27 de febrero. Ya tenía experiencia con prematuro, porque este es mi tercer prematuro. Mi hijo mayor tiene 15, el otro tiene 14 y él es que nació después de una pérdida. Así que estoy muy agradecida con todos los de notología. Mi hijo fue prematuro extremo de 24 semanas y pesó 880 gramos. Mi primer hijo prematuro, la verdad que eran gemelos, gemelo 2, por su condición de extremada prematura, no pudo obviamente resistir, pero Mateo tenía la misma condición de Facundo y Mateo sí pudo salir adelante. Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que haya cumplido 37 semanas de gestación. Los niños prematuros se dividen en subcategorías en la función de la edad gestacional. Prematuros extremos, menos de 28 semanas de gestación, muy prematuros, entre 28 a 32.